¿Qué tal, mutantes e inhumanas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rumoracos proveniente del Insider Alex Pérez de Cosmic Circus, ¿vale? Ya sabéis que las últimas semanas pues ha abierto... Bueno, a ver, no sé si lo tenía antes, pero yo me he enterado al menos las últimas semanas, ¿no? De que hace un Preguntas y Respuestas con sus seguidores, ¿no? Y va dando información, la gente le va preguntando sobre proyectos del futuro, ¿no? Y él va opinando un poco y si tiene información pues lo dice y si no, dice pues no tengo información de esto y tal. Y la verdad es que está bastante guapo como Insider, ¿no? Que tenga este rollito de Preguntas y Respuestas. Vamos a reaccionar a ello, así que empezamos. Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Street Marvel. Vale, estamos aquí en la página web. Le preguntan... Lo primero que le preguntas es por Agatha, ¿vale? Suele ser pues bastante cronológico, ¿no? Todo lo que va viniendo, lo que está en presente, pues lo que primero se pregunta. No se pregunta ahora por Nova, se pregunta por Agatha y él va contestando, ¿no? Aquí le pregunta si... ¿Dónde crees que veremos a Agatha después de Agatha All Along? Y dice... De hecho, se ha rumoreado esta semana que aparte de Vision Quest va a haber otra serie que esté enfocada en el otro hijo de Bruja Escarlata, ¿vale? De no solamente Wiccan, sino también The Speed, ¿vale? Así que no sabemos cuál será. Entiendo que debería ser Vision Quest, pero quizá es otra cosa y es la secuela de Agatha, no lo sé. Bueno, a ver, si tiene éxito y tal, a la peña le mola y tiene visitas y tal, pues oye, si le gusta la primera temporada, pues a lo mejor tiene segunda temporada, no lo sé. La verdad que me sorprendería bastante. Capitán América, un mundo feliz. Hola, Alex, ¿sabes qué tiene planeado Marvel para Sam, además de las películas de Vengadores? Y Alex Pérez dice, en este momento sé simplemente para que él sea codirector del equipo, codirector del equipo. Por lo tanto, va a haber otra capitana, supongo, ¿no? Que sea la capitana Marvel. Hola, Alex, espero que estéis bien. Ruth tendrá en Capitán América un mundo feliz y los mismos poderes que tienen los cómics y dice que no. Vale, Ruth es el personaje este femenino que aparece en la película, bueno, en el tráiler, ¿no? Que en un principio iba a ser la superheroína israelí, que no me acuerdo el nombre, ¿vale? Y luego hubo muchas críticas y tal por el tema político y la han cambiado, la han llamado Ruth y es una antigua viuda negra, ¿no? Dice, hola, Alex, ¿cuándo volverá Sharon Carter? Dice, no puedo comentar exactamente cuándo regresará, pero lo que sí que puedo decirte es que tiene diferentes vínculos con diferentes organizaciones y entidades clandestinas como Valentina Alegra de Fontaine, Wilson Fisk y Chu Chia Ling, la hermana de Shang-Chi. O sea, los anillos, ¿vale? Los cinco anillos. Capitana Marvel, hola, Alex, espero que tengas un día maravilloso y un mes maravilloso, el que sigue, ¿crees que podríamos ver Capitana Marvel pronto? Tal vez en Spider-Man 4, en Capitán América 4, en Shang-Chi, bueno. Dice, no me sorprendería que apareciese en Spider-Man 4, sin embargo, su mejor apuesta para la próxima aparición será Avengers Doomsday, donde será uno de los personajes principales de la película. ¿Será protagonista en Doomsday Secret Wars? Dice, ella será uno de los vengadores principales en estas películas. Sí, claro, protagonista, protagonista, no, no será. Dark Devil, Born Again. Hola, Alex, espero que te vaya bien, solo tengo una pregunta por ahora. ¿Sabes algo sobre el regreso de Turk para Born Again? Bueno, Turk es el que, digamos, el que le sopla todas las cosas normalmente a Dark Devil, ¿vale? Y luego dice, ¿qué probabilidades crees que hay de que esté en la serie, pero que hayan logrado mantener su aparición en secreto? Como con el padre de Kamala en la Comic-Con. Dice que no cree que volverá. Está confirmado que Hunter Dohan interpretará a Muse en Dark Devil. ¿Crees que harán una identidad civil para Muse? ¿O crees que se mantendrán en el anonimato como su contraparte del cómic? Dice Alex Pérez que cree que planearán mantenerlo anónimo durante la mayor parte del programa. Hola Alex y hola Lizzie, espero que estéis bien, me encanta su servidor de Discord. ¿Existe alguna posibilidad de que los rumores anteriores sobre BlinSpot y Echo sigan circulando en la serie? Dice, no puedo comentar todavía, pero según tengo entendido, originalmente estaban en la lista de vigilantes que Fisk está persiguiendo después de ser elegido alcalde. Y los Defenders y Electra dicen, no puedo comentar porque no tengo ni idea. Lo único que escuché rumores fue de Colin Wing, pero no sé cuán actualizado está esto últimamente. Dice, si Mike Colter y Finn Jones regresan inevitablemente, ¿existe la posibilidad de una posible serie de televisión? Dice, sinceramente me encantaría ver esto, yo creo que hay muchas otras personas que también lo desearían. En el pasado Pregunta y Respuestas dijiste que Iron Fist se manejará de manera muy diferente. ¿Cómo puede ser eso? Dice que Danny Rand será el maestro del próximo Iron Fist. Vale, le preguntan si los Defensores podrían aparecer en Dark Devil Born Again. Dice que la única que tiene posibilidades es Jessica Jones, ¿no? Dice, no lo creo, pero seguro que se burlarán de ellas. Creo que lo que más se burlarán será Jessica. Esto suele, lo de burlarse, es un poco como que a lo mejor comentarán algo de Jessica Jones. Sobre los Cuatro Fantásticos, ¿alguna pista sobre cuál será el papel de Future Foundation en Fantastic Four? Dice, están investigando el cosmos y más allá. No puedo comentar más sobre eso. ¿Qué están tramando con los Guaranas de la galaxia? Dice, están protegiendo la galaxia, puede que no los veamos durante un tiempo. O sea, que a lo mejor no aparecen en Doomsday, ¿eh? Sobre Star-Lord dice que había planes en un pasado de que formara el equipo de los Aniquiladores. Los Aniquiladores no son un grupo de la King's League, ¿vale? Bueno, sí que lo son, pero no. Me refiero a que hay un grupo de... A ver, es una especie de Guaranas de la galaxia, ¿vale? De personajes muy poderosos, ¿vale? Como Gladiador del Imperio Shi'ar, ¿vale? También está Ronan, está Silver Surfer, ¿vale? Fue creado por Star-Lord después de la aniquilación, ¿vale? Digamos que Star-Lord creó los Guaranas de la galaxia, estuvo ahí, pero también creó un equipo más poderoso donde él no estaba, por cierto. Que eso, pues, podríamos verlo en el futuro en el UCM. Vale, sobre Ironheart, básicamente está comentando que Mephisto va a tener importancia de secundario, digamos, ¿vale? Y que será, pues, bastante ligero. Que no irá de Mephisto la serie, pero que aparecerá. Sobre Moon Knight, ojito, porque dice que tienen una idea, que es realmente emocionante y la comentaré más adelante. Pero sí, Moon Knight regresará. Tiene una idea que realmente es emocionante. Mola. Sobre Shang-Chi, pues, comenta que Aquafina sí que aparecerá. O sea, la amiga de Shang-Chi, ¿no? Y que si van a ser nombrados los Diez Anillos antes de Shang-Chi 2. Y dice que no lo cree. Y vamos con Spider-Man 4, ¿vale? Dice que pronto tendrá más información, pero comenta que Tom, que Tom Holland recibirá el traje simbionte en los próximos años y puede que lo conserve para las próximas películas de Spider-Man. Es decir, que no será simplemente, pues, que aparezca el Spider-Man 4, luego Avengers, luego Secret Wars. No, que a lo mejor la siguiente también tendrá el simbionte. En cuanto a Toby y Andrew, he oído que hay una gran posibilidad de que aparezcan para un papel más extenso esta vez, dada la ambientación de la saga del multiverso. Sobre la película dice que está ambientada en Nueva York, pero que cada día que pasa se vuelve más multiversal que a nivel de calle. En este punto, me atrevo a decir que se inclina un poco más hacia lo cósmico que hacia lo callejero. Estas cosas, especialmente con la preproducción, cambian mucho. Trato de actualizarlas lo mejor que puedo sobre la marcha a medida que suceden. Sé que es molesto para muchos de ustedes, pero esperemos hasta más adelante para obtener una confirmación más sólida. ¿Veremos a Black Cat aparecer en Spider-Man 4 o más adelante en esta trilogía? Dice que no la veremos. Oh. Hola, Alex. Espero que todo esté bien. ¿Habrá más villanos en Spider-Man 4 además de Venom y Null? Dice que habrá más simbiontes. Bueno, realmente el tema este de que Nueva York esté plagada de simbiontes y que muchos héroes, por ejemplo, se conviertan en simbiontes y tal. Esto ha pasado varias veces, ¿vale? Desde los 90 hasta ahora, ¿vale? Yo recuerdo, por ejemplo, un cómic que se llama La Bomba de Veneno que pasa también con Los Vengadores, los nuevos Vengadores, pero también ha pasado con King in Black, por ejemplo, últimamente, ¿no? Que van a adaptar un poco eso. Pues también, ¿no? Nueva York se oscurece en simbionte a tope, ¿no? Y hay ahí un montón de personajes que se convierten en simbiontes ya que viene Null con un ejército de ellos, ¿no? Planeta de simbiontes, Maximum Carnage... Ha pasado un montón de veces, ¿vale? Y bueno, a ver, ojo, puede estar guapo el hecho de que... O sea, yo creo que va a ser una película... Realmente, si acaban haciendo esto, va a ser la película más grande de Spider-Man. O sea, va a ser la película más evento. Y creo que no es mala idea, ¿vale? No sé si con Spider-Man tenían que haberlo hecho, o podrían haberlo hecho con otros personajes, pero no es mala idea que antes de Vengadores tengamos historias donde veamos muchos héroes. Para ver un poco cómo están y tal, para ver dónde... ¿Sabes? Cuál es... Si está ya formado el equipo de los Vengadores, ¿sabes? Entonces, claro, sin Spider-Man 4, por ejemplo, él tiene que ser el protagonista, pero bueno, yo qué sé. Ya veremos cómo va el tema. Pero el hecho de que Nueva York esté petada de superhéroes y muchos de ellos con simbionte y tal, y se tengan que enfrentar a Spider-Man a ellos, ¿no? O que otros héroes se enfrenten a amigos... O sea, puede ser una Civil War, una película rollo Civil War de Spider-Man, ¿no? Donde veamos, pues, varios personajes. Y eso va a ser un taquillazo brutal. Bueno, confirma que Tom Holland no aparecerá en Venom 3. Dice que no se va a relacionar con la espada de Gore, ¿vale? Que Null tendrá su propia espada. Habla de que Marvel Studios está intentando, por activa o por pasiva, que Daredevil tenga un cameíto de Spider-Man en la segunda temporada. Le preguntan si Val va a estar asociada con villanos como Fisk y tal. Y dice que sí, pero que eso no estará en la película. Vale, aquí le preguntan si Sentry va a tener un poco esta dualidad que tuvo en los cómics, ¿vale? Sentry en los cómics. Digamos que te lo vendieron de una forma, ¿no? En que parecía, o sea, que todo el mundo había olvidado a Sentry. Pero que Sentry había sido un héroe que había empezado con Iron Man y todos estos en los 60, ¿no? Y que el propio Sentry, con sus poderes, hizo que todo el mundo se olvidase de él. Y claro, le preguntan si eso va a ser así. Si a lo mejor Sentry sí que ha estado en el UCM y ha estado con los Vengadores, pero que no nos acordamos, ¿no? Eso yo creo que es muy difícil de que se pueda adaptar en cine, ¿vale? Creo que no tiene sentido. Pero comenta que no será así, pero sí que tendrá un rollo Winter Soldier. No sé qué querrá decir con eso, pero que será un poco como que lo han desactivado. También confirma, ojo, confirma que Sentry volverá, ¿vale? Así que Thunderbolts, aparecerá Sentry y Sentry no morirá en Thunderbolts, según este Insider. Vale, según Vision Quest, comenta que es muy posible que sí que veamos a los Vengadores Costa Oeste o algo similar. De Young Avengers, comenta que Kate Bishop aparecerá en Doomsday y que está codirigiendo, digamos, un equipo con Kamala. Y sí, se reunirán en esta película. Vale, luego le hacen preguntas así, varias y tal, de las importantes. Habla de Hugh Jackman, que Marvel Studios quiere tenerlo durante el mayor tiempo posible. Confirma que Ant-Man sí que aparecerá en la película de los Vengadores, pero Namor está por definir. Sobre el futuro de Sony, dice que el que más posibilidades tiene de volver a aparecer es Craven. Le preguntan si está emocionado por lo que se viene en 2025. Dice que está muy emocionado porque contará con algunas de las historias más importantes que se entrarán las bases de Doomsday y Secret Wars. Es decir, en 2025 ya veremos un adelanto más de Marvel, ¿vale? Será en plan un paso más allá y acabará 2025 y sabremos hacia dónde vamos, que es una cosa que realmente nos está rayando bastante desde hace tiempo, ¿no? Que no sabemos muy bien, o sea, sabemos a dónde va, porque los títulos de las películas te dicen esto va por aquí, pero realmente en historia, en cronología, sí, bueno, hemos visto alguna cosa del multiverso, pero todavía no estamos ahí en el, wow, esto se va a la mierda. Vale, vamos con Vengadores Doomsday y Secret Wars. Dice, ¿existe la posibilidad de que un Avenger Secret Wars adapte el elemento de los varones de los cómics? Dice, es una posibilidad. Según una de mis fuentes, se supone que habrá villanos secundarios en las próximas películas de Vengadores, similar a cómo fueron Thanos y la Black Order en Infinity War y en Endgame. También para reemplazar el Consejo de Kanks, porque nuevamente, una de las ideas originales era subdividir a los Vengadores para luchar contra los diferentes miembros del Consejo de Kanks, es decir, Ramatud, Centurión e Immortus, pero quien exactamente los reemplazará a partir de ese momento todavía es algo desconocido. La siguiente parte es 90% especulativa de mi parte y más una suposición fundamentada, pero en base a cosas que he ido informando anteriormente, no me sorprendería si los varones terminaran siendo una variación de los Maestros Multiversales del Mal. Y honestamente, me sorprendería menos si volvieran a elegir a los antiguos seis Vengadores originales como los miembros de dicho grupo, dado que Robert Downey Jr. ha sido reelegido como Doom. El tema de los varones, ¿vale? Se refiere, yo también lo he visto y digo, hostia, los varones, tío. Y claro, los varones en Secret Wars son los, ya os he comentado esto varias veces, sobre todo cuando os comenté lo de que no está mal que Spiderman 4 está ambientada en Battleworld, ¿vale? Porque cada sitio, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? En Battleworld, pues tiene un varón, como todas las, digamos, todas las ciudades o mundos de Battleworld, ¿vale? Todos tienen un varón que son los que se deben a Doom, ¿no? Digamos. Y aquí, pues yo creo que será un poco eso, ¿no? Doom tendrá un equipo de villanos y esos villanos serán un poco los encargados de cada zona, digamos, ¿no? De Battleworld. Y no sé si lo que ha comentado es que él cree que estos varones serán versiones malvadas de los Vengadores originales, ¿vale? Confirma que el multiverso seguirá existiendo después de Secret Wars y comenta lo del reinicio suave, que sí, que eso es lo que ha escuchado él. Aquí me ha rayado un poco esto, pero bueno, lo puedo llegar a entender, ¿vale? Comenta que no será tan importante, y es que es normal, en cuanto a tiempo, no daba tiempo para que fuese como en los cómics, ¿vale? Lo que vamos a ver en Secret Wars, Doomsday y tal, va a haber relación entre Doom y Red Richards, pero no será tan heavy como en los cómics, digamos, ¿no? Será un poco como Tony Stark y Thanos. Tony Stark sabía que había algo ahí y Thanos conocía a Tony Stark, pero nunca se habían visto ni nada, ¿no? Aquí no sé si será tan así, pero supongo que no tendrán tanta relación. Yo lo que creo es que a lo mejor, pues no en el universo este de los Cuatro Fantásticos, a lo mejor no existe un Doctor Doom, o sí que existe un Doctor Doom, pero en otro tiempo, en el futuro, por ejemplo, o algo así, ¿no? Y al final, pues, se van a conocer, y cuando haya el reinicio, habrá otro Doctor Doom, y ahí sí que verán, pues, es que no se llevan bien y tal. Pero hasta entonces, yo supongo que deben de hacer algo del estilo. No sé, es que ahora mismo tengo ganas de que empiecen a pasar cosas, tío, para ver exactamente qué es lo que nos quieren mostrar. Y la última pregunta es sobre Thor y Sylvie, si se van a conocer y tal, y dice que sí, que habrá momentos donde ellos hablarán. Y hasta aquí, mutantes inhumanas, el vídeo de rumores de Alex Pérez, ¿vale? De Cosmic Circus, que, bueno, pues, a destacar un poco que, oye, que el simbionte se quedará en el cuerpo de Spider-Man durante un tiempo, que no será simplemente, pues, Spider-Man 4 y dos películas más, sino que luego en Spider-Man 5 también aparecerá, y, pues, es que incluso en el 6. Que hay posibilidades de que lo veamos en Daredevil segunda temporada, que vamos a ver mucho más a Sentry, y que Nueva York, pues, estará petada de simbiontes en Spider-Man 4. Pues, bueno, oye, la verdad, tiene pinta guapa el futuro del UCM, la verdad. Yo tengo muchas ganas de empezar a ver cositas. Ahora tenemos a Agatha, que está la cosa bastante lenta, la verdad, es una serie que está bien, pero no te avanza mucho, ¿vale? Tengo ganas de chicha. Quiero ver ya cosas que vayan a pasar en el futuro, ¿no? Y películas, sobre todo películas, ¿no? Así que espero que vosotros estéis igual que yo. Ya el año que viene es un año brutalísimo, con un montón de estrenos, que si Capitán América, que si Thunderbolts, que si Los Cuatro Fantásticos, que si Daredevil, que seguramente, pues, más series de animación. Y este año todavía queda alguna cosilla, como por ejemplo la serie de animación de Spider-Man, que tiene pinta de que podrá estrenarse a finales de año. Por lo tanto, bueno, poquito a poco vamos viendo y en nada también tenemos Venom, que, oye, es Venom, pero que algo pasará. Algo, algo pasará para el futuro del UCM. En ese sentido, guay. En fin, mutantes inhumanas, os dejo ya que empiezo a tener la voz jodida. Jon ayer cumplió dos años. Estoy súper contento. La verdad es que estamos muy felices. Pero lo que peor llevo es el derba de los refriados, tío. Pillo todos los refriados del niño. Es increíble. Ha estado malito la semana pasada, que me quedé con él y tal. Por eso hubo muchos menos vídeos. Y estoy notando ya que estoy pillando, tío. Estoy pillando. Mientras estaba haciendo el vídeo, digo, mierda, 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 mierda. Me estoy quedando sin voz. Así que, bueno, esperemos que no sea nada. Y, pues sí, dos añitos se acaba de cumplir Jon. Estoy muy feliz. Es increíble lo que le quieres a un bebé tuyo, un niño tuyo. Es increíble como le queremos. Cómo va avanzando, cómo va creciendo. Da penita a veces que dices, joder, ves fotos de hace unos meses, ¿no? O hace un año. Y dices, joder, pero si es que era un bebé, cada vez es menos bebé. Y eso te da un poquito... O se lo decía Judith, digo, está como preocupada, ¿no? De que el niño, pues todavía no habla mucho. Hay otros niños que a lo mejor, pues ya dicen frases más sueltas y tal. O incluso juntas. Y yo le he dicho, digo, ostras, es que cuando empiezo a hacer cosas ya más de niño, echaremos de menos estas cosas. De hecho, creo que deberíamos de grabarle más haciendo cosas todavía de bebé. Que no le salen las palabras, que las dice de una forma muy graciosa. ¿Sabes? Todo tiene su tiempo. Todo tiene sus altibajos, lógicamente, también. Pero ahora estamos en un momento brillante del niño, que la verdad, vamos, es verlo y me lo como. Es que es increíble. Así que nada, déjate aquí abajo las felicitaciones, ¿de acuerdo? Que vaya muy bien, mutantes y humanas. Like, suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya muy bien. Bye, bye. Chau, chau. 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 Chau,